Estamos cansados ya de pedir a las distintas autoridades y distintos intendentes que han pasado. El problema de Sargento Cabral persiste. Inundaciones, cloacas rebalsadas dentro de los domicilios. Ayer, bueno, nos cansamos y fuimos a interpelar a todos los concejales que estaban en la sección. Nos atendieron de buena manera, especialmente el señor Simoñelo. Y nos prometió que se van a abocar a este problema. Les llevamos fotos, les llevamos videos. Ya hace años que venimos con esto. Y bueno, nosotros queremos que este canal que está acá, que como lo ven que está obstruido, mugre, rata, los vecinos acá enfrente ya están cansados de matar rata. Entonces queremos que esto sea conectado al desagüe de la baise. Y el baise va al salado. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Actualmente este desagüe llega hasta la baise, pero porque está tapado no llega el agua? Este desagüe llega hasta la baise. Se fue construido hace 100 años por el complejo de los ferroviarios cuando hicieron la carne redonda. Pero está tapado, está obstruido. Y un desobstructor, ya se lo dijimos al intendente. El intendente vino y observó esto. Un desobstructor no sirve. Acá hay que poner hombre a hombre, pala, y poner algo a algo para sacar todo lo que está apelmazado ahí adentro. Pero estamos, y estamos con las vueltas. Le dijimos al señor Simoñero que la semana que viene vamos a ir a ver cómo está el tema, pero no queremos pensar que tenemos que ir 1.500 vecinos, que estamos los afectados, al consejo el día jueves, porque no vamos a entrar, pero vamos a tratar de entrar todos. ¿El temor de ustedes que con lo que se viene se anticipan lluvias y que se vuelvan a inundar? Que nos vamos a inundar tantas veces que nos inundamos. Ese es el temor de nosotros, que hay criaturas, gente capacitada, gente mayor. Miren para que vean la mugre que está. ¿Cuánto hace que eso no se limpia? ¿Te parece que si llueve viene toda la mugre del Parque Federal? Porque eso desagota en el Parque Federal. Ah, cielo abierto, esto no nos sirve. No nos sirve. ¿Usted sufre cada vez con cada lluvia? Cada lluvia, cada lluvia. Nosotros tenemos 20, 30, 40 milímetros adentro de casa. Cada vez que llueve. Llueve 20 milímetros y bueno, ya estamos sufriendo. Imaginate ahora que dice que vienen las grandes lluvias. ¿Y eso es porque está obstruido este desagüe? No, porque están obstruidos. No solamente este, también tenemos el que va a la par de la vía, que ahora ya no es más vía que tenemos el paseo. Está todo obstruido. Y ellos lo saben porque los hombres que están en esto, les han llevado, les han llevado las notas, les han llevado fotos, les han llevado planos, croquis. Ellos mismos han bajado con palas adentro. Le dicen dónde está el problema y ellos no lo solucionan. No solamente este desagüe.